El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, pidió este miércoles nuevos abogados de la República a no implementar tácticas dilatorias ni mecanismos que perjudiquen a sus clientes y el sistema de justicia. Nuestra compañera Xiomara Brito trabajó el tema y nos cuenta más. En una audiencia solemne en la que se juramentaron 276 nuevos abogados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, exhortó a los nuevos profesionales que preserven la legitimidad de la justicia, evitando la utilización de estrategias para retrasar los procesos que se ventilan en los tribunales. Molina instó a los profesionales del derecho a colaborar para alcanzar una justicia oportuna y eficiente. Estamos llamados a proponer la idea de justicia y que los aportes a eso serán los mejores abogados en la medida en que la sociedad tenga que ver con los jurídicos y comprenda con los jurídicos. El magistrado Molina Peña aseguró que la función judicial tiene retos y que debe encontrar en la comunidad judicial aliados para lograr un servicio de calidad, por lo que reiteró su llamado a los jueces y juezas a que no le tiembla el pulso ante el ejercicio temerario de los demás actores del sistema. El magistrado abogó para que los juicios sean observados constantemente por los ciudadanos, para que sirvan de garantes en la aplicación de la ley en la resolución de los conflictos. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.